...sobre un tema muy importante, que sin duda puede estar afectándole positiva o negativamente, los flujos vaginales. ¿En qué, digamos, proporción son algo necesario para el correcto funcionamiento de los órganos internos de la mujer? ¿Y cuándo empiezan a notarse ciertas irregularidades en los flujos vaginales, doctor? Buenos días. Buenos días, verdad. Siguiendo el tema de educación sexual y de salud materna, cuando hablamos de los flujos vaginales es aclarar que muchas mujeres piensan, Mario, que tiene que andar sequita porque tal vez anda húmeda. Ya piensa que la humedad o los flujos pueden, digamos que es sinónimo de una infección vaginal. Normalmente la mujer tiene que andar produciendo flujos vaginales. Estos flujos vaginales van a variar dependiendo de la etapa en que se encuentre su ciclo menstrual. Normalmente lo responsable de que su vaginita esté húmeda y responsable de limpieza, porque los flujos vaginales, siempre y cuando sean de características normales, van a servir de limpieza en los órganos sexuales, principalmente en vagina y cuello de matriz, y también van a servir para evitar infecciones. Van a ser barreras prácticamente contra las infecciones que se pueden presentar en cualquier momento. Estos flujos los responsables son el cuello de la matriz y las glándulas prácticamente vúlgulos ureterales, en el hombre principalmente. Cuello responsable del flujo vaginal y por ello muchas, hoy en día, cuando la mujer se va a practicar, digamos una histerectomía, que es extracción de matriz, hoy en día hemos adoptado en dejar el cuello de matriz, siempre y cuando hagamos estudios y revelen que es tan normal, a la hora de un papá Nicolás, dejamos el cuello porque hemos visto que es importante a la hora de la relación de la humedad vaginal. Muchas mujeres se quejan de que después que les traemos la matriz, comienza a haber desequedad vaginal y comienza a tener problemas a la hora de la relación sexual. Por ello la importancia de saber que usted tiene que andar prácticamente húmedo en su vagina. Hay muchas mujeres, Mario, que pueden tener mucho flujo, y ahí es donde se puede incomodar, hay mujeres que se incomodan y dicen doctor, yo produzco mucho, oye otra que dice, doctor, yo no produzco nada, entonces la que no produce nada, ahí tiene que ponerse alerta, ¿por qué? Porque el flujo vaginal es responsable de andar húmedito y también es responsable de evitar infecciones. Cuando estos flujos se van a tornar alterados, ahí tienen que buscar ayuda. Muchas veces, en el inicio del ciclo menstrual puede ser un poquito más espeso, durante la menstruación, después de la regla puede ser un poquito más ron, en el día del ciclo, del día 14, puede ser un poco, como usted ha visto que echa más líquido y espeso y transparente, que significa ovulación. Fuera de la gran conclusión sería entonces que es parte del funcionamiento normal y que en la justa proporción es un indicador también o una forma de prevenir cualquier tipo de infección. Claro, y aquí es donde yo quiero hacer hincapié. Usted mujer sabe cómo va a ser su flujo vaginal, muchas veces puede ser muy espeso, va a variar en cada mujer. De repente usted tiene que saber cómo es su flujo vaginal y ahí tiene que encontrar la normalidad. Si usted mira, no, no es normal que yo esté teniendo este flujo marrón, por ejemplo, después de una relación sexual o en la etapa donde no andas con menstruación. Ahí te tiene que alarmar porque un flujo marrón en cualquier etapa no puede provocar algún problema. Puede ser ovular o puede ser producción de alteraciones ováricas o bien puede ser también una patología que tenemos que determinarla. Este flujo, usted nos hablaba de una coloración y de una consistencia, pero además tiene algún aroma particular cuando está en situación de normalidad y cuando no. Hay una comunicación telefónica. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Adelante. Si nos regalan un poquito más de volumen a lo interno. ¿Ahora? ¿Sí? Está bien. Mi nombre es Rosa Chavarría y tengo 64 años, pero yo dejé de arreglar. Cuando me operaron, me causalizaron a los 37 años, tuve ocho niños, pero quedé con una bastante humedad, pues. Pero usted sabe que nosotros los cristianos creemos en el Señor, ¿no? Entonces el Señor me sanó a mí de una fuerte humedad que tenía, pero estoy oyendo al doctor yo que dice que tenemos que... A mi edad de 64 años, desde que tuve eso, yo no tengo flujo de ninguna naturaleza. Yo quisiera saber si eso es malo o es bueno para mí, para mi edad, pues también porque dejé de arreglar a los 44 años y tengo 64. Yo quiero pedirle que tal vez nos regale un poquito más de volumen a lo interno. Porque es malo para mí, no tener ningún flujo. Gracias. Esa es mi pregunta. Tal vez nos vuelve a repetir la pregunta porque tendríamos bajo el audio. Mi pregunta es que a los 64 años, ¿verdad? A los de 64 años, que si es normal que yo no tenga flujo de ninguna clase. Ok. 44 años. Muchas gracias por ser amada. A los de 64. Claro, que si recuerde que el flujo vaginal, el responsable, son prácticamente origen hormonal, es decir, estrógenos y progeterona. Sus ovarios ya dejaron de producir un poco lo que es estrógeno generalmente y quiero aclarar, hemos visto en los estudios que las hormonas dejan de producir hasta los 60 años los ovarios. Si es normal que un día usted tenga resaquedad vaginal, si usted tiene vida sexual activa o usted mira alguna alteración a nivel de su vagina y que usted mira, porque muchas veces al no haber flujo vaginal puede estar propensa a infección, busque en el ginecólogo porque el ginecólogo te va a dar algún tipo de tratamiento que permita que la lubricación, que la resaquedad vaginal se vuelva a instaurar, no con éxito como cuando vos tenías vida sexual activa o estabas menor de 50 o de 45 años. Sin embargo, hoy existen alternativas de poderte ayudar y facilitar un poco que puede ser incómoda esa sensación y si tienes vida sexual activa prácticamente puede provocar alguna alteración. La vagina, para continuar el tema, tiene que estar húmeda y eso va a permitir que a la hora de la relación sexual, pues no haya irritación, que no haya dolor, porque si está reseca prácticamente mujer que no tiene deseos, no quiere prácticamente la relación sexual y prácticamente le va a provocar algún dolor y después de la relación sexual, laceración, comezón, ardor y ahí se puede propiciar una infección porque prácticamente estoy lacerando el tejido, recuerden que la vagina se alimenta de los vasitos sanguíneos que hay por ahí y si se rompe alguno, las bacterias aprovechan y es un causante de una infección vaginal. Siete de la mañana con 14 minutos. ¿Qué pasa cuando la coloración no es la adecuada y cuando le preguntaba además por el tema de los arugos? Pero hay una llamada telefónica. Buenos días, acción 10. Adelante. Mi pregunta es que si, mire, yo después que tuve a mi hijo, yo no volví a arreglar, pero yo presento dolor en ambos ovarios y cada vez que tengo intimidad con mi marido, me da dolor. Yo quiero saber si esto es normal o no. No, no es normal. Si vos me decís que tenés, si arreglaste después de que tuviste a tu bebé, ya no arreglaste, tenés que buscar ayuda porque no es normal que vos no menstrues y no es normal que uno tenga dolor durante la relación sexual. Si tu vida sexual activa ha sido satisfactoria, placentera y ahorita vos estás notando alguna situación que prácticamente está entorpeciendo tu vida sexual, tenés que buscar ayuda porque no es normal y vayan juntos porque hay que explicar algunas situaciones que pueden estar llevando a eso y también puede ser una resequedad vaginal que te puede estar provocando. Bueno, generalmente, Mario, no menstruas, se asocia a que la mujer tiene resequedad vaginal y por ello que hay que instaurar el funcionamiento normal. Cuando hablamos de las características del olor, cada mujer va a tener una variación diferente de olor. Usted ya sabe cuál es su característica del olor porque hay muchas mujeres que tienen un olor fuerte, hay otras que sienten un olorcito no muy agradable, hay otras que prácticamente no tienen ningún tipo de olor porque esta mujer generalmente, la que no tiene ningún tipo de olor, se cuida, usa, porque el flujo vaginal se puede alterar cuando usan calzones alicrados, calzones no algodón, prendas muy ajustadas, usan desodorantes vaginales, usan algún tipo de tratamiento a nivel vaginal, se hacen duchas vaginales. Hay muchas mujeres que tienen, no sé si es buena o mala costumbre de instaurarse tratamientos sin ningún tipo de indicación médica, se ponen óvulos tres, cuatro días porque dicen que se sienten limpias. Entonces, ahí es donde pueden propensar infección. Entonces, normalmente el olor va a variar en cada mujer, pero usted ya sabe cuál es su olor. Si usted mira que ese olor no es adecuado, o usted mira, ese olor anda muy fuerte, tengo que buscar ayuda porque ya hay un dato de infección. Los colores generalmente, si usted mira que generalmente son blanquecinos, a veces pueden ser mucosos, pero si usted mira que ya la tonalidad y la consistencia se va variando, comienza a tener espeso, mal olor, comienza a ver picor, ardor, comezón y el flujo va en aumento y puede salir fuera del esquema y fuera del tiempo donde usted tiene que andar, algunos flujos vaginales, usted tiene que buscar ayuda donde el médico porque es un dato de infección, es un dato que puede empezar en vagina, llega útero, llega trompa y esa es una causa muchas veces de los accesos pélvicos a nivel de los ovarios y también puede ser obstrucción de trompa, puede ser una causante de infertilidad porque las trompas se inflaman y recuerden que las trompas tienen que tener la facilidad de movimiento y si hay una infección frecuente, las trompas se vuelven, digamos, perezosas, duras y eso no va a facilitar prácticamente la movilidad del óvulo dentro de las trompas de falopio. ¿Qué pasa cuando una mujer de forma, como dicen ellas, preventiva, se introducen dos o tres veces por semana óvulos, por ejemplo, de antimicóticos? Recuerden que la vagina tiene su... cuando hablamos de los flujos vaginales, es una manera de limpieza, ella se limpia paulatinamente. Si vos te pones óvulos vaginales, ya sea de cualquier tipo, que puede ser contra hongo, puede ser contra parásito, prácticamente lo que estás haciendo es barriendo la flora normal, propia de vagina, la barre y estás dejando desprovista prácticamente, los flujos y las secreciones son los soldaditos que tiene la vagina, si vos los matas todos, dejas desprovista y prácticamente alguna infección que pueda llegar, ya sea por una relación sexual, ya sea por la mala higiene a la hora de la limpieza, de que la mujer se limpia de atrás hacia adelante, usted sabe que es de adelante hacia atrás, se contamina la bulbita de infecciones a nivel del ano o bacterias propias del ano y prácticamente esto te puede conllevar. Si estás desprotegida, porque vos pensás que el óvulo te está ayudando, vos pensás que después del óvulo vos andás limpita, andás sequita, prácticamente estás desprotegiendo tu defensa o tu vagina y prácticamente vas a tener infección. Entonces por eso es prudente, importante que usted sepa los tipos de flujos que puedes tener, cada mujer va a variar, en cada una va a cambiar, en cada una va a cambiar la consistencia, cada una va a cambiar el olor, hay mujeres que nosotros le decimos mira después de tal procedimiento vas a tener esta situación y la mujer le dice no doctor, yo estuve súper bien, no tuve ningún problema, varía en cada mujer y es por ello la importancia de que usted conozca estas características y usted buscar ayuda cuando mire cualquier cambio. Igualmente si hay digamos después de la relación sexual la mujer va a tirar un flujo marrón, ¿por qué? por el mismo de la relación sexual, pero si usted mira que hay un sangrado profuso después de la relación sexual, usted tiene que buscar ayuda porque no es normal que usted sangre después de la relación sexual, que es otro tema que vamos a evaluar el próximo lunes que es sangrado poscoito, porque es muy importante evaluar este tema asociado a lo que es flujo vaginal.